Ana Bárbara y José Manuel Figueroa fueron de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo. Aunque han pasado alrededor de 20 años de su relación, una nueva polémica entre ellos surgió luego de que el hijo de Joan Sebastián afirmara que la reina grupera le robó la canción Fruta Prohibida, uno de los temas más populares de su repertorio. En una entrevista, José Manuel Figueroa indicó que él escribió la canción durante su romance con Ana Bárbara y se la entregó como un regalo. No obstante, aseguró que no desea regalías, sino justicia y que su nombre aparezca en los créditos oficiales. Nunca he dicho que no, siempre va a ser de ella. Se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero es recuperar el reconocimiento de la obra. Se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito. Dijo durante una entrevista con Venga la Alegría. No le estoy pediendo ni regalías atrasadas, ni a futuro, ni presentes. Yo lo quería nada más hacer reconocimiento de la obra. A pesar de las fuertes acusaciones, Ana Bárbara ha manifestado a diversos medios de comunicación que está tranquila porque ella es realmente la compositora, quien registró la canción en 2004 y por lo tanto tiene los derechos de autor. Está registrada la canción. Tuve una disquera que me cuidó y me protegió. Dijo la cantante, añadiendo que desconoce el motivo por el que Figueroa ha insistido en el tema, pues su relación habría llegado a su fin sin conflictos. Sin embargo, eso no es todo. El también cantante José Manuel Figueroa no solo interpuso una demanda en contra de la intérprete, sino que en una entrevista para el programa de primera mano, dio detalles de cómo el hermano de Ana Bárbara le ayudará a recuperar la canción Fruta Prohibida. Así es, se dice que Pancho Ugalde, hermano menor de Ana Bárbara, será uno de los testigos de José Manuel Figueroa en la demanda que pondrá por el reclamo de su supuesta canción. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. ¿Por qué el hermano de Ana Bárbara testificaría contra ella en una disputa que le haría perder millones a la cantante? José Manuel Figueroa explicó por qué el hermano de Ana Bárbara sería determinante en la demanda que interpondrá contra su exnovia. Las canciones están registradas con mi guitarra, cantadas por mi voz, con mi guitarra, en el estudio de Joan Sebastián, dirigidas por Joan Sebastián, con segundas de su hermano y de otros artistas y de otros compositores, señaló José Manuel. Según se ha filtrado, Ana Bárbara y su hermano, Pancho Ugalde, fueron cercanos por mucho tiempo, pero su relación se fracturó hace aproximadamente seis años. ¿El motivo? Hay rumores que a Pancho Ugalde no le gustó que Ana Bárbara lo despidiera como manager, para contratar a quien ahora maneja sus compromisos laborales. Hasta el momento, todo está en proceso. Falta ver si Pancho Ugalde será capaz de testificar en contra de su hermana. ¿Será que Fruta Prohibida fue escrita por Ana Bárbara tal como ella lo afirma? ¿O realmente José Manuel Figueroa es el verdadero autor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Soy Angie Bautista, y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!